Hola mis amigos hoy te voy a enseñar cómo transferir los archivos vídeos y fotos de whatsapp de forma automática a tu galería del celular y lo más importante es que con un solo clic lo podrás hacer y ya no volverás a hacerlo de nuevo simplemente ya la aplicación automáticamente transferirá tus vídeos tus fotos automáticamente a tu galería bueno amigos para empezar lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestra aplicación de whatsapp y ya estando aquí donde están todos los chats vamos a abrir ajustes en esta parte superior derecha como pueden ver aquí hay tres puntitos y aquí donde marca ajustes vamos a abrir esto y vamos a la siguiente configuración y nos vamos a dirigir al apartado que dice chats como pueden ver aquí se encuentra vamos a dar clic aquí si vemos aquí en esta parte nos dice visibilidad de archivos multimedia mostrar en la galería de tu dispositivo archivos multimedia nuevos que descargues o sea qué pasa si nosotros desactivamos esta opción lo que pasa es que nos van a enviar archivos vídeos fotos y sólo quedarán dentro de la aplicación de whatsapp pero si nosotros activamos esta opción lo que pasará es que cuando tengamos archivos multimedia que nos manden a nuestro whatsapp automáticamente pasarán a la galería de nuestro celular como se los voy a mostrar ahorita vamos a salir de la aplicación vamos a volver a entrar y como pueden ver ya estamos en donde están los chats aquí como pueden ver me enviaron estas fotos me las acaban de enviar y ya están dentro del chat los archivos ok ya activada esta función lo que tiene que pasar es que yo sin necesidad de hacer nada voy a dirigirme a la galería de mi celular y como pueden ver aquí me marca una opción que dice whatsapp imágenes automáticamente se abrió una carpeta especialmente para estos archivos en mi galería o como un álbum aparte pero si ustedes le dan clic se encuentran todos los archivos sin tener que yo pasarlos manualmente simplemente activando esa opción los archivos se pasan en automático ahora esta información es muy importante porque si tú en dado caso que borren los archivos que tiene directamente en tu whatsapp si tú los borras se borrarán también de tu galería esa es la única conveniencia que tiene esta opción entonces muchas veces es mejor tenerla desactivada que tenerla activada en este caso las cosas positivas quiere decir que no tendrás que pasar ningún archivo manualmente a tu galería pero si tú llegas a borrar estos archivos automáticamente se borrarán de tu galería entonces ya tú decides qué opción tomar y eso es todo amigos ok espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye